Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño y quiero enviar un saludo muy cariñoso a Alessander Petrovic, al Club Mombuso Bradoiro, porque van a hacer un viaje extraordinario, van a hacer un camino de Santiago que es el más bello de todos los caminos, el camino portugués que va a atravesar ese pueblo maravilloso en el que yo nací que se llama Padrón. No os perdáis los pimientos de Herbón, no os perdáis el Bermú Petroni, no os perdáis la Casa de Rosalía, no os perdáis visitar el Museo de Camilo José Cela, no os perdáis nada de Padrón, el Pedrón donde amarró la barca del Apóstol, ya dice el famoso dicho popular de hace algunos años, o que va a Santiago e non va a Padrón ou fai romería ou non. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!